Dije, no voy a volver, no voy a sentir, no voy a pensar Te vi y todo cambió, no pude negarme a tu mirada Será de Dios que no te pueda olvidar más Será de Dios que sea tuya hasta el final Será que al fin, corazón se despertó Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Mírame así, que en ese brillo pueda ver toda la fuerza De tu amor, de tu amor, que entre tus besos llegues a la primavera Será de Dios que no te pueda olvidar más Será de Dios que sea tuya hasta el final Será que al fin, tu corazón se despertó Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós No sé si pueda perdonar No sé si deba regresar Para perderte Para perderte una vez más Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios No te alejes, no digas adiós No te alejes, no digas adiós No te alejes, no digas adiós